Recuerdas que tan solo de verme tú te mudabas Si me quisiste así, pobre de ti, si es que ahora tratas de olvidar Se ve que no conoces, que poco tú has vivido Te advierto que es difícil y muy lento, ese proceso de olvidar Y aunque un aparente olvido a ti te asombre Dime qué harás cuando alguien sin quererme nombre Y esa lluvia de recuerdos caiga en tu alma otra vez Y entonces, si al comenzar el día Rehusas recordarme Ay, pobreza de tus noches y las usas Para olvidarte de mí Y aunque un aparente olvido a ti te asombre Dime qué harás cuando alguien sin quererme nombre Y esa lluvia de recuerdos caiga en tu alma otra vez Y entonces, si al comenzar un día Rehusas recordarme Ay, pobreza de tus noches y las usas Para olvidarte de mí Yo sé, si al comenzar te da ti te asombre Y entonces, si al comenzar te lo haré Y entonces, si al comenzar te asombre